Saludos Carlos Edgardo Es un placer saludarte en tu día, en tu cumpleaños Y te diré que eres para mi siempre una persona muy especial Te quiero mucho hermano, gracias Happy Birthday to you Happy Birthday to you Happy Birthday Happy Birthday to you Everybody, happy birthday Happy Birthday to you